Hola de nuevo, aquí comienza Alodoc, espacio para hablar de salud y de bienestar. Y hoy en especial martes para hablar de salud oral. Cuando perdemos un diente, inmediatamente comienza un proceso de cicatrización en las encías. ¿Por qué es importante cuidarlo? ¿Cuál debe ser el tratamiento indicado? Además, ¿cómo podemos recuperar nuevamente estos dientes? El tema de hoy en Alodoc, bienvenidos. Y es que al perder un diente, comienza inmediatamente todo un proceso del organismo para regenerar esas encías, esos tejidos y para nuevamente habilitarlo y recuperar esos dientes de alguna u otra manera. ¿Por qué es importante reemplazarlos? Todos estos temas los vamos a conversar hoy con la especialista en el tema. Ella es la odontóloga Tatiana Cuartas, que nos acompaña de nuevo en nuestro programa. Qué rico tenerla aquí. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Además, con un tema que pensamos que no es tan importante, que pensamos que es pasajero, que simplemente un diente se pierde, queda ahí el huequito y ya, no pasa nada y no hacemos nada. Pues resulta que es supremamente importante este proceso de cicatrización, ¿verdad? Claro que sí, el proceso de cicatrización es el más importante cuando se pierde un diente porque reemplazarlo a tiempo o acudir al odontólogo a tiempo nos va a permitir que no haya mayor daño en la boca y que la rehabilitación o la recuperación de ese diente que se perdió sea mucho más fácil o mucho más estable en la boca. Hablemos básicamente de ese proceso de cicatrización. ¿Qué sucede inmediatamente un diente se pierde? Bueno, Diana, mira, la razón de ser del hueso es sostener los dientes, ¿cierto? Entonces, cuando se pierde un diente, ya sea de forma natural o por extracción, ese hueso que rodea al diente, de cierta forma, ya no tiene ninguna función que hacer. Entonces, empieza un proceso de reabsorción o el hueso empieza a secarse, a disminuir su altura y su grosor, porque ya no tiene ningún diente para sostenerse. Entonces, cuando uno pierde un diente y el paciente no lo rehabilita de manera inmediata, este hueso se pierde en mayor cantidad. Y cuando ya queremos más adelante, por presupuesto, por tiempo, porque no pudimos asistir, realmente el hueso ya se ha consumido en gran cantidad y rehabilitar este diente va a ser mucho más complicado o una prótesis que se coloque no va a tener la misma estabilidad que si lo hubiéramos hecho a tiempo. Que si hubiéramos hecho un correcto proceso de cicatrización, que estamos hablando de cuánto tiempo para estar recuperados totalmente y poder hacer los procedimientos. Bueno, mira, un proceso de cicatrización para que un paciente ya no sienta dolor, ya no sienta sus encías enrojecidas, puede tomar más o menos entre 8 y 15 días. Pero internamente el cuerpo hace un proceso de cicatrización que tarda entre 4 a 6 meses. Ese es el tiempo total que se toma. ¿Qué le queremos decir a los pacientes? Es que eso no significa que uno se tenga que quedar sin dientes entre 4 y 6 meses. Antes hay que utilizar las prótesis. Las prótesis son indispensables para ese proceso de cicatrización. Ya sea que vayamos a utilizar una prótesis total o así sea un solo dientecito, es indispensable que se coloquen inmediatamente, haya la pérdida del diente. Porque estas prótesis ya sean removibles o cuando de pronto hablamos de los implantes que vienen a ser estos tornillitos, se deben de colocar de forma inmediata para aprovechar todo ese proceso y esas células que están cicatrizando para que haya un mejor agarre y para que el hueso no tenga tanta reabsorción, sino que a la prótesis estar estimulando el hueso, el hueso conserve gran parte de su cantidad. Entonces debe ser instalado inmediatamente, es decir, si el diente se extrae, inmediatamente hay que hacer este procedimiento de la prótesis. Claro que sí, eso se llaman prótesis inmediatas, transitorias o provisionales. Son prótesis que el paciente va a usar durante esos primeros 4 a 6 meses de cicatrización para que el hueso no se pierda y para que haya una mayor estabilidad. Hay muchos pacientes que dudan de esto porque dicen, no, pero es que a mí me acabaron de sacar un diente, ¿yo cómo me voy a poner una prótesis? ¿Qué dolor? Eso debe ser impresionante. Y antes las prótesis nos ayudan a encajonar esa encía que va a empezar un proceso de inflamación, entonces no hay mayor crecimiento de las encías, como esto está encajonando la prótesis, entonces disminuye mucho el sangrado y el estímulo que te digo, a la prótesis estar apoyando o al implante estar puesto en el hueso, esto permite que el hueso no se pierda en gran cantidad. Bueno, y un paciente que acaba de hacerse esa extracción y tiene ya su prótesis instalada, ¿qué recomendaciones debe tener en cuenta para la limpieza, para el mantenimiento, para no estar haciéndole herida a ese espacio que quedó ahí? ¿Cómo funciona? Claro que sí, mira, nosotros le hacemos el acompañamiento a los pacientes porque obviamente al empezar un proceso de cicatrización, ese hueso va a tener un gran cambio, entonces las prótesis con el paso del tiempo van a empezar a incomodar o pueden empezar a tallar. Siempre tener muy buena higiene, el proceso de cicatrización inicial, siempre el paciente en las primeras 24 horas debe consumir alimentos que sean fríos, nada que sea caliente, porque esto va a generar una mayor inflamación, mayor dolor o mayor sangrado y siempre acudir a las citas de revisión porque en esas citas es donde nosotros ya vamos adecuando y acomodando las prótesis según cómo vaya cicatrizando los tejidos del paciente. Bueno, hemos dicho insistentemente los martes en salud oral que los dientes sí o sí se deben reemplazar porque si no, pues cambia la mordida, los dientes se van desplazando, pues hay una serie de eventos que suceden si esto no se hace. ¿Las muelas también se tienen que reemplazar? Todos los dientes, Diana, todos los dientes que nosotros tenemos en boca ejercen una función principal. Los dientes de adelante son para rasgar, las muelas son para triturar, entonces cuando la persona pierde las muelas y dice, no, yo no me las reemplazo porque es que eso no se ve, entonces cuando perdemos las muelas entonces ya empezamos a pasar todos los alimentos que masticamos por donde tenemos un espacio empiezan a generar dolor, al acerar las encías del paciente, entonces ya tendemos a masticar por el otro lado, pero los otros dientes también se recargan de fuerza, se desgastan mucho más fácil y al tratar de comer por un solo lado pues obviamente también se van a alterar las articulaciones y los músculos del paciente. Entonces el paciente dice, yo perdí una muela pero me empezó a doler este oído, ya no me aguanto el dolor a este lado de la cara, claro, porque estamos pasando toda la función hacia el otro lado. El otro problema es que nos va a quedar por ejemplo un espacio, entonces los dientes de los lados van a comenzar a inclinarse o el diente de arriba como no tiene un tope empieza a bajar o el paciente dice, es que este diente me está creciendo más. Claro, como no tiene un tope estos dientes por gravedad siguen jalando y eso empieza a generar entre los dientes espacios o nichos queda mucho más fácil caries porque se queda mucho más fácil la comida, el plano ya no va a ser derecho sino que ya los dientes se van a ver torcidos esos dientes torcidos empiezan a generar interferencias al masticar entonces un solo diente es indispensable para que todo funcione bien y esto va a empezar a desencadenar una cantidad de problemas en el paciente así digan, es que era solo un diente. Exactamente, qué importante esa claridad. Doctora, ¿es distinto el proceso de cicatrización cuando un diente se cae de manera natural a cuando estés extraído? Claro que sí, cuando un diente se cae de forma natural bueno, cuando hablamos en los niños pues es un proceso de recambio y es un proceso natural pero ya cuando en un adulto un diente se cae de forma natural o se caen solos es porque hay una enfermedad periodontal o enfermedad en el hueso entonces ya la cicatrización es mucho más leve porque el paciente en realidad ya había perdido mucho hueso. Cuando la extracción es obligada hubo que sacar el diente porque ya no tenía solución o ya no teníamos cómo rehabilitarlo entonces en esos casos obviamente sí hay un mayor proceso de cicatrización porque va a haber una mayor pérdida de hueso. Bueno, doctora Tatiana vamos a revisar entonces algunos factores que inciden en este proceso de cicatrización ¿le parece? Recuerde que usted acá nos puede complementar esta información o me corrige si de pronto tengo alguna exactitud en algún dato. Vamos a hablar de que hay unos factores que son locales nos referimos en este caso a cuerpos extraños ¿puede de alguna manera entorpecer el proceso de cicatrización? Pues el proceso de cicatrización cuerpos extraños en la boca pues ya bueno puede ser por hábitos o por prótesis que igual ya son cuerpos extraños que están en la boca si están desadaptadas si no tienen un adecuado ajuste durante ese proceso de cicatrización pueden alterar las formas de los tejidos. Muy bien también un tejido necrótico ¿a qué nos referimos con este tipo de tejidos? Este tejido necrótico es cuando no hay una buena cicatrización para que haya una buena cicatrización tiene que haber un buen sangrado en la zona donde hicimos la extracción o donde se hizo una cirugía bucal. Cuando no hay una buena irrigación de esos vasos sanguíneos el hueso se muere o el tejido no tiene buena irrigación también se muere y ya el proceso tiene que hacer una cirugía para retirar todo ese tejido necrótico entonces ya es un proceso como mucho más avanzado y que va a generar mayor daño en los tejidos del paciente. Bueno, la isquemia es lo que te hablo de esa falta de irrigación de los tejidos entonces lleva a la necrosis del tejido. Tensión otro de esos factores que podría incidir en la cicatrización de pronto el estrés un poco como en esos cambios hormonales podría frenar la cicatrización igual que una infección también podría entorpecer este proceso retrasarlo totalmente claro que sí porque el paciente va a tener mucha mayor inflamación y va a tener otros síntomas que no nos van a dejar cicatrizar bueno, también hablamos de una mala orientación de los bordes de la herida ¿cuándo sucede esto? de pronto cuando no se sutura pues como con buena precisión aunque el tejido siempre hace cicatrización por primera y por segunda intención cuando es por primera intención es cuando los tejidos afrontan perfectamente cuando es por segunda intención el cuerpo empieza a mandar células para que empiecen a formar de pronto ese tejido que quedó faltando bueno y otro de los factores de cicatrización que pueden incidir es la localización y el tamaño de la herida ¿por qué? porque es importante esta localización porque hay algunas partes donde tienen más difícil acceso o muchas veces cuando están en una zona de mucho movimiento como son los músculos son zonas que por el movimiento constante se dificulta más para cicatrizar claro, puede estar lastimando y lastimando constantemente incluso con el mismo cepillado del diente o con su higiene pues puede estar constantemente abriendo la herida exactamente lastimándola bueno otros de los factores de cicatrización que los hemos catalogado son los sistémicos es decir los que están con el paciente como inmersos en su organismo y puede ser por ejemplo el déficit proteico y vitamínico claro que sí ¿por qué tener estos niveles bajos en vitaminas podría afectar este proceso de cicatrización? porque hay muchas vitaminas y proteínas que hacen parte de este proceso que ayudan a que se forme un coágulo a que se formen los tejidos las células y si tenemos un déficit de estos o están en bajo nivel pues el proceso se va a hacer mucho más lento o en algunos casos no se forma ¿radiación terapéutica? ¿algún otro tipo de radiación que reciba el paciente lo puede afectar? pues los pacientes por ejemplo que están con quimioterapia uno evita mucho generar lesiones bucales o lesiones en los tejidos porque tienen una recuperación mucho más lenta ¿qué pasa con la edad? porque el envejecimiento incluso está incluido como este factor que puede incidir bueno mira el envejecimiento se une mucho con el que sigue que es trastornos metabólicos el envejecimiento se puede alterar en personas adultas pero cuando tienen enfermedades sistémicas una persona adulta y que esté sana no necesariamente tiene que tener una mala cicatrización es más que todo cuando se relaciona con enfermedades como la diabetes que si tienen una cicatrización mucho más lenta pero doctora entonces pacientes de 70 o un poco más de años no tienen ningún problema con su proceso de cicatrización no no hay ningún problema incluso los pacientes que no asisten por el temor porque ellos sufren de diabetes una persona que esté totalmente controlada con medicamentos así tenga preexistencias sistémicas tiene un buen proceso de cicatrización que puede ser más lento pero no significa que no se pueda hacer el proceso porque igual se tiene un tiempo de espera perfecto y finalmente tenemos los trastornos de algunos medicamentos que pueden generar o incidir en esta mala cicatrización ¿cuáles podrían ser algunos de ellos? no pues trastornos por medicamentos tiene que ser que el medicamento no esté haciendo una buena función en el cuerpo y no permita que el sistema de inmunidad del paciente se encuentre controlado o por ejemplo doctora cuando se ha tomado un anticoagulante digamos que eso también podría dificultar este proceso bueno pero en estos casos hay que tomar la precaución antes de hacer el procedimiento en esos casos uno siempre manda al paciente hacemos remisión con el doctor o la persona que atienda al paciente y cuando el personal de salud no lo autorice ahí si nosotros pasamos a hacer el procedimiento y es esta persona la que nos dice cuáles son todos los cuidados y precauciones y cuando el paciente puede volver a tomar el anticoagulante después de realizado el procedimiento muy bien doctora hagamos una pausita breve muy corta ya regresamos a lo doc estamos hablando de salud oral hoy martes y el tema cicatrización ya nos vemos regresamos estamos hablando hoy de cicatrización el martes de salud oral con la doctora la odontóloga Tatiana Cuartas doctora usted lo mencionó hace unos minuticos y es el temor que tienen algunas personas de acudir a los odontólogos y a consultar sobre todo cuando pierden sus dientes y uno de esos temores es luego de perder un diente pues quedarse mucho tiempo sin ellos pues no se sienten bien les da pena hablar les da pena comer sonreír salir a la calle incluso pero lo que debemos contarles es que se puede reemplazar inmediatamente es más no incide con su proceso de cicatrización Nadiana antes es lo recomendable entonces explicarle a los pacientes es que cuando perdimos un diente recientemente o cuando ya el diagnóstico dice que el diente hay que extraerlo porque ya no tiene solución siempre vamos a brindar una solución inmediata que es reemplazarlo incluso el mismo día que se hace la extracción o que se ha perdido el diente esto con el fin de a favor del paciente de que se sienta bien con su estética porque no va a quedar con ningún espacio pero a favor de nosotros lo que nosotros buscamos es que mejore la cicatrización que no haya mayor inflamación que no haya mucho sangrado y que el tejido se conserve y que la prótesis al estar estimulando constantemente el hueso nos permita a que haya menor reabsorción de hueso y que más adelante se pueda colocar una prótesis que sea mucho más estable para el paciente estos procesos son procesos inmediatos y son prótesis transitorias son prótesis que el paciente va a usar aproximadamente entre 4 y 6 meses que es el tiempo inicial de cicatrización bueno le invito a que vamos a escuchar la consulta que son las preguntas que nos envían nuestros televidentes en Alodoco adelante hola hola mi nombre es Eva Restrepo como se reemplazan los dientes cuando se han perdido bueno vamos a ampliar esta información usted ya nos lo explicó hace unos minuticos como se reemplazan hay opciones que son inmediatas como esos implantes de los que usted nos habló hace unos segundos claro y ese que tiene ahí en la mano es especial cuéntanos de eso bueno mira es para mostrar a los pacientes de que hay alternativas de reemplazar los dientes si se ha perdido uno varios o en su totalidad cierto siempre va a haber alternativas de prótesis removibles como estas que estamos viendo acá en este momento cuando se han perdido todos los dientes o puentecitos como los llaman los pacientes cuando se han perdido solamente algunas piezas también las personas que dicen no a mi no me gusta nada de quitar y poner yo quiero algo totalmente fijo nos vamos con las alternativas de los implantes que son dientes que se clavan al hueso son tornillitos que van a reemplazar las raíces de los dientes naturales que se han perdido cualquiera ya sean implantes o prótesis removibles es bueno buscar instalarlas inmediatamente se pierde el diente no quiere decir que si usted tiene unos espacios y no los ha reemplazado hace mucho tiempo ya no es opcionado para esto antes entre más se demore más hueso se va a perder y más difícil va a ser esta cicatrización nos va a tocar buscar hacer injertos de hueso entonces nunca es tarde es tarde para llamar y comenzar con el procedimiento entonces anímesen a consultar para que no vaya a haber mayor afectación en su hueso y en su boca perfecto vamos a seguir escuchando inquietudes adelante con la consulta gracias por preguntar ¿por qué las encías cambian con la edad? ya hablamos hace unos segundos de que no hay edad digamos para el reemplazo de dientes y tampoco habría problema en la cicatrización pero si cambian las encías claro que sí mira las encías cambian y más en las personas adultas porque es cuando más se tiende bueno a tener una pérdida de dientes o cuando han sufrido una enfermedad periodontal pero también es de aclarar que una persona que tenga muy buena salud oral que conserve toda su dentadura y que tengan unas revisiones constantes no es un factor común que las encías cambien es una persona que puede conservar sus encías sanas y sin ninguna alteración bueno doctora pues muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa hoy por toda la información que usted nos entrega cada que está aquí en Alodoc hoy hablamos de ese proceso tan importante que es la cicatrización en una próxima oportunidad espero tenerla de nuevo a ustedes muchas gracias porque realmente es un proceso importante ya lo hemos visto sí o sí se deben reemplazar los dientes y de manera inmediata antes de que ocurran semanas meses puede dilatarse este proceso y puede empeorar la situación hay soluciones hay recomendaciones y por eso está con nosotros Heidi Sánchez representante de Marca Duntos para contarnos cuáles son algunas de ellas qué rico tenerla aquí de nuevo Heidi Diana cómo estás taledientes muy buenas tardes mil gracias a ustedes por la invitación Diana tú sabes cuál es el peor enemigo de la salud oral el miedo el desconocimiento bueno también pacientes el no saber que hay clínicas que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad el no saber que hay tratamientos acertados que deben hacerse en el momento que deben hacerse muchos pacientes y lo vivimos ahorita en la pandemia Diana que llegaron a las clínicas no es que yo no había venido porque el tema de la pandemia me daba miedo sí pacientes todos teníamos miedo pero en temas de salud oral nada espera y esa pequeña molestia y nos pasó pero en muchos pacientes o sea no fue y no eran pacientes de ninguna edad o sea no era solamente la gente adulta con el tema de rehabilitación con prótesis sino con pacientes de todas las edades que llegaban y decían no es que yo tenía un dolor difuso yo tenía una molestia aquí y terminaron de endodoncia terminaron perdiendo las piezas dentales entonces la invitación hoy pacientes es antes de tomar una decisión o dejar de hacer las cosas capacítese sepa infórmese más que capacitarte infórmese hay procedimientos para las necesidades de los pacientes hay clínicas como lo decía inicialmente por ejemplo nosotros contamos con todos los protocolos de bioseguridad de por sí que la odontología siempre siempre estaba enmarcada en estrictos controles de bioseguridad claro eso le iba a preguntar porque entonces el miedo era no ir por pandemia por los encierros pero resulta que la odontología es prácticamente de esos espacios seguros que siempre y se lo decíamos a los pacientes es mucho más seguro estar en la clínica que estar en la calle pacientes todos los protocolos de bioseguridad 40 profesionales listos para atenderlos odontos tiene 25 años de trayectoria Diana entonces los pacientes que llevan decían no es que yo voy a la clínica y de repente no sé si era eso créanme que nosotros tenemos unos procedimientos y unos profesionales que el diagnóstico que le dan es el más acertado ojo nos equivocamos claro pacientes es que usted no está comprando un par de zapatos y les pongo mucho el ejemplo que la gente dice no es que yo fui por una prótesis pero es que como que no fue a mi medida los prótesis o los tratamientos son de acuerdo a las necesidades y muchos pacientes dicen es que yo quiero tener la sonrisa de Diana que es divina sí señores pero es que no podemos hacer milagros todo va de acuerdo a los pacientes entonces lo primero es que estén informados que sepan realmente cuál es el tratamiento adecuado para usted y aplica para todas las edades odontos es una clínica integral Diana atendemos todas las especialidades endodoncia periodoncia ortodoncia cirugía machilofacial los profesionales trabajan todo de la mano entonces tú vas a una cita de diagnóstico y que te encuentras que el general está llamando al periodoncista o está llamando al ortodoncista que están haciendo la interconsulta en el momento por eso en odontos siempre estamos dispuestos para ustedes y tenemos siete sedes Diana que muchos de los pacientes dicen línea única ya la tenemos en pantalla en este momento 444-0062 que los comunica con siete sedes laureles centro envigado río negro sabaneta bello itagüí siempre hay una sede cerca de los pacientes entonces no más excusas pacientes y por favor no supongan que el problema de los pacientes es eso lo decía la doctora se me cayó un diente no me va a pasar nada si le va a pasar o sea si le va a pasar nosotros hacemos la tarea de contarles y decirles si le va a pasar paciente si le va a dañar la mordida va a llegar un momento que por más que usted queramos rehabilitarlo no vamos a poder y la doctora lo decía ven este huesito Diana si claro cuando el paciente pierde la pieza dental este huesito empieza a sufrir un proceso de reabsorción que quiere decir se empieza a poner pequeño 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 llega el momento que está tan plano este huesito que ya no lo podemos rehabilitar entonces dice ah bueno le vamos a poner un injerto óseo le ponemos un huesito sintético para rehabilitarlo y resulta que el huesito no nos dio la altura para poder poner el implante entonces hay que hacer procedimientos más complejos y más costosos y a tiempo el momento de acudir es ahora tiene molestias atienda cuide su salud oral porque no solamente es el tema de la sonrisa es el tema de la boca es la puerta de entrar al bienestar general esos pacientes que dicen Diana que me cae mal la comida no señora es que no le cae mal es que no está troturando los alimentos línea única de odontos 4440062 pacientes tenemos oportunidades para que ustedes accedan a los tratamientos cuéntanos de ellas Haley alcanzamos eso es lo que los televidentes quieren escuchar pacientes si usted es un paciente que tiene un prótesis dental y necesita cambiar sus dos prótesis dentales paga una prótesis dental y recibe las dos prótesis dentales si usted es un paciente que tiene algunas piezas dentales en boca y necesita una prótesis parcial flexible tiene un 25% de descuento y si usted es de los pacientes que está convencido que la prevención es la clave va con otra persona paga una sola limpieza y se la hacen las dos personas no más miedos no más excusas no suponga más llámenos que quieren saber dudas preguntas inquietudes estamos para ofrecer el mejor servicio 4440062 nuestra línea única Diana una última pregunta de hoy hablamos de cicatrización y de que es necesario en ese mismo momento poner estos implantes el dolor háblenos del dolor ¿se duele? ¿sabes que duele más? saber que hay tratamientos al alcance y que los pacientes no acceden a él por desconocimiento la odontología no duele pacientes la odontología se volvió cercana molestan claro es que estamos hablando de elementos artificiales en tejidos blandos pero no duele la odontología cambió y cambió para el bien de todos muchísimas gracias por acompañarnos en Alodoc a ustedes también por esta nueva oportunidad nos vemos escríbanos alodoc arroba telemedellín punto tv nos cuentan que tema le gustaría que tratáramos también en salud oral nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.